¿Cuáles son los primeros comodores comunitarios? Encuentran los establecimientos que están siendo invitados a participar de manera abierta, por supuesto, para adherirse a lo que es el programa de abastecimiento. Estarán presentes y estamos seguros que será un programa que será de gran apoyo para los bolsillos de las familias que más lo necesitan. Prioridad son aquellos municipios con una población con márgenes de carencia alimentaria severa. Muchos de ellos son municipios rurales, por decirlo de alguna manera, semiurbanos, en donde estarán presentes estos comedores precisamente para apoyar este porcentaje de la población.